Edgar Quiñones, Carlitos Cárdenas y Arnobio Pérez Berrío Los amores que tuve contigo solamente me dieron problema Mientras yo te brindé mi cariño con otro festejaba mis penas Una mujer no debe engañar a un hombre si lo quiere de veras Tampoco lo debe ilusionar, el que traiciona también se condena Una mujer no debe engañar a un hombre si lo quiere de veras Tampoco lo debe ilusionar, el que traiciona también se condena Por eso es malo que entregarse con el corazón Te di mi mano y me pagas con una traición Por eso quien me trata de humillar le pagaré con la misma moneda Dentro de poco te veré rodar y arrastrando tus propias cadenas Para el mundialista Jairo Zabaleta Roberto Torres, Montarillo Y de Ciro Zabaleta, el internacional El amor es como una ilusión que nos llega y de pronto se aleja Tu pensabas que mi corazón lo podías mantener entre rejas El cariño si no es verdadero no se debe entregar ni un instante El amor es más lindo y sincero si vivimos solo para amarse El cariño si no es verdadero no se debe entregar ni un instante El amor es más lindo y sincero si vivimos solo para amarse Por eso es malo que entregarse con el corazón Te di mi mano y me pagas con una traición Por eso quien me trata de humillar le pagaré con la misma moneda Dentro de poco te veré rodar y arrastrando tus propias cadenas Dentro de poco te veré rodar y arrastrando tus propias cadenas Porque las penas llegan cuando se pierde un amor Lo que me has hecho te juro que no tiene perdón Lo que me has hecho te juro que no tiene perdón Por eso es malo que entregaste con el corazón Te di mi mano y me pagas con una traición Te di mi mano y me pagas con una traición Te di mi mano y me pagas con una traición Te di mi mano y me pagas con una traición